Para hacer goles, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Raúl? Raúl soy hermano. Ah, bueno, ya digo genéticamente, o sea, para hacer goles. Un partido que, lógicamente, se ajusta a lo que hicieron, ¿no? Ganaron por afuera, ganaron bien, tuvieron profundidad. Tiene un equipo que luchó mucho, pero que puso poco fútbol, seguramente, ¿no? Sí, fue muy peleado, pero, bueno, supimos jugarnos bien. Y, bueno, un poco, medio jodido por el viento, pero en el segundo tiempo, estuvo muy bien. Estuvimos muy bien, así que, por suerte, hicimos bien. ¿Qué es lo que te pidió por ahí el Cata en cuanto a la posición que ocupaba en el campo de juego? Sí, me pidió que la atacara mucho y que me metiera entre el 2 y el 3. ¿Cómo lo viste el equipo ahí? No, ahí estuvo muy bien. Estamos muy bien físicamente. Bueno, realmente hicieron el trabajo que le mandó el Cata, porque ganaron por afuera, pero tuvieron la profundidad necesaria por adentro. Es decir, una pelota que le quedaba de contra, bueno, la aprovecharon muy, pero muy bien. Bueno, después el error del defensor es cuestión también de tener la tranquilidad para mandarla adentro. ¿A qué me quedé de dedicar esto? No, esto lo dedico a mi familia, pero no lo estoy escuchando porque soy de Mendoza. Dígale que sin tolerancia da impacto el tiempo. Sí, así que, bueno, un saludo para él. Bueno, realmente tenés un futuro tremendo, porque hoy marcaste, pero más allá del golear, hoy tuviste la posibilidad de descargar y por adentro. Y, bueno, felicitaciones, ¿eh? Sí, muchas gracias. No, por favor, ¿eh? Regresamos ahí, dice, y vamos al Parque Rojo, si le parece. ¡Gol! ¡Sí, de Ketreken! Apareció un pelotazo de Mario Quiroga, de un poco más del jugador de la mitad de la cancha, donde se le metió, tocó el travesaño y le pegó en la espalda al arquero Valfrey de Sara y se le metió en el Ketreken 1 a 0. Y solo, ¿no? Una pelota que, bueno, parecía que la ha dominado el arquero, pegó en el travesaño y le pegó en la espalda. Realmente la apertura tenía que venir de esa manera, de un error, ¿no? Porque de otra manera, que sí, que Ketreken lo merecía, había manejado mal la pelota, pero había llegado muy pocas veces para marcar esa precisión que hace falta para concretar. Bueno, a través de este tiro, como dice Piqui, desde mucha distancia, abre el marcador aquí y ahora, seguramente, el segundo tiempo marcará que las cosas van a ser distintas porque tendrá que salir a buscarlo el equipo local. 1 a 0, gana que Ketreken con gol de Mario Quiroga. Ahí está. Pudo descalarse, sacar la pelota y no podía ser elegida otra vez. La pelota a Parodi se va a meter en el área. Ahí está, Parodi está atrás, Nery Correjo, que rol... No vale, sí, gol... Gaito, gol... ¡Ketreken! A los 6 minutos y medio de juego, Bautista, Gaito... ¿Ketreken 2? Sara 0. Y utilizaron bien el ancho del campo de juego para escalar por afuera, por izquierda y apareció, yo decía, también este chico Gaito, peligroso. La tocaron corta, fueron remando, si se quiere contra el viento, llega al centro de la muerte, despejaron a media, apareció Gaito, la mandó adentro, golazo, gana Ketreken 2 a 0. Realmente, una pelota que partió desde el área, ya saliendo bien jugada, y abrieron hacia las puntas. Y el fútbol es así, hay que jugar para ser profundo, hay que jugar por afuera, para poder llegar con limpieza, como llegó Ketreken a este segundo gol. Basta mucho todavía, ¿no? Pero... Primera llegada en este segundo tiempo, ¿no es cierto? Y lastimó cuando tuvo que lastimar, y ahora se le va a hacer cuesta arriba mucho a Sara, ¿no es cierto? Sí, señor, adelante, Luis. Exactamente, seguimos aquí en el Parque Rojo, estamos en Impacto Deportivo, con la transmisión, como siempre, de la Liga Municipal, y también el torneo de la Liga Pampeana. Ya se vienen los árbitros, el árbitro justamente y sus dos asistentes, se vienen aquí al centro del campo de juego, ya en minutos nada más. Recordemos, se vienen los dos equipos nuevamente para comenzar el segundo tiempo. Recordemos, el árbitro es Emilio Rial, los asistentes, Gustavo Núñez y Leonardo Caimari, el asistente número dos. Ya están en el centro del campo de juego, ya se vienen minutos nada más, desde el segundo tiempo, todavía no entran los dos equipos para reiniciar el partido. Está ganando Perro, 1 a 0, ante el Sportivo de Nicobol de Guillermo Altamirano. Adelante, compañeros.